Bueno, en este viernes chiquito, en su programa Valle Grupero, empezamos con ese video para todos ustedes a cargo de la música de Intocable, la frescura musical, a la gente que ya está con nosotros, a un caballero, a un amigo, a un gran artista, pues que más le puedo decir, ahorita le vamos a decir su nombre, ahorita vamos a platicar con él, trae producción nueva, trae pues muchas ganas de conocer a las chamacas de acá de Montemorelos, de Allende, a la gente de Caldereta, de Juárez, de Guadalupe, parte de Escobedo, General Terán, y pues donde quiera que nos vean, a todas, a todas, a la gente que ya está con nosotros, bienvenidos, les recuerdo nuestras vías de comunicación a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com, de Juanel Valle Grupero, a través de nuestro Twitter, para que nos siga por ahí, arroba Valle Grupero, y 2637032, nuestra línea telefónica, para que se comunique con nosotros, aquí lo vamos a atender como usted se merece, y vamos a estar de lleno, compadre, primeramente, bienvenido, muchas gracias, tu nombre, para que te vaya conociendo por ahí en casita, yo soy Tuto Barajas, este, vengo en... Mejor conocido como el que... ¿Quién anda ahí? No, no es cierto, y le díselo a la parada de la compañía, ¿cómo le dices? ¿Sí? Vente Barajas, así es como... Sí, más o menos, así nomás, así nomás, órale, este... ¿De dónde viene, de dónde nos acompaña Vente Barajas? Vengo desde Nicolás de Alganza, este, de ahí he vivido siempre, ajá, este... Y, quiero darte las gracias... No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Por invitarme, por dejarme presentar aquí en tu auditorio, en tu programa, este... Y que me dejen conocerme, ¿no? Que me dejen... Que den la oportunidad, ¿no? De que, órale, aquí estoy. Aquí estoy, este soy yo, y, pues bueno, vamos a... Vamos a... A entrarle para... Para eso, ¿no? Para que, para que la raza se vaya coplando a Pepe, ¿no? Claro, así con el primo Pepe, para que lo vaya conociendo, ¿eh? Primo Pepe. El primo Pepe, el primo Pepe, el primo Pepe Barajas. Oye, Nuno, este, tu primer producción, o ya, ya tenía el ratito de te haber lavado. No, es mi primera producción, es con G Productions, es un material independiente, este... Y bueno, con pura gente de talento. Pura gente de talento, y de San Nicolás también. También. Muy bien, aquí, aquí, aquí está, amiga, presente. Claro, siempre me están apoyando, y, pues bueno, ese también es un agradecimiento especial, porque siempre están conmigo. Claro. A pesar de que vamos, este, con las uñas, ¿no? Porque, pues, es que, sabes, es, 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 esto de ser guapo y estar en la parándula, no, no cualquiera. La verdad, no cualquiera. Amigo, ¿cómo se llama tu producción? Mi producción se llama, ¿verdad que no? Así se llama el primer sencillo. ¿Dedicada de quién, o qué? Ah, sorbre, pues. De esas, de esas veces que... ¿Que has desolido? Sí, que te has desolido, que te abandonas y luego... ¿Hay quién? ¿Hay quién? ¿Sí? ¿Tú sabes qué? No, no, yo lo sé, yo no soy casado. Pero, pero alguna vez te habrá pasado. Ah, yo creo, yo creo. No, 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 yo soy muy joven, yo de esas todavía no sé. Ah, muy bien. Oye, lo que se viene despegando de este material que traes, ¿es ese tema? Sí, es ese tema que ya está en iTunes, ya está sonando por ahí en la redchera de Monterrey. Muy bien. Este, bueno, no sé. ¿Es el que estamos escuchando de fondo? Sí, sí, sí. A ver, tú ve un poquito por ahí, ingeniero. Ay, no más, qué bárbaro, ¿no? Se me hace que, se me hace que de aquí, en este viernes chiquito, ya se antojan unas gracielas, ¿no? ¿Una vez, no? ¿No? ¿Ya temprano? Sí. No, 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 estamos en horario mundial. Todavía no. Saliendo, saliendo. Saliendo de aquí, nos vamos por unas coronelas. No, no, no. No, me metan, me metan todos. Órale, ya está. Oye, ahorita nos vas a interpretar unos temas. Ahorita me estaba diciendo por ahí, tu productor. Este, un saludo para él que anda con todo el show. Este, también de allá de San Nicolás, ¿verdad? Aquel, aquel es de que ha derecha, pero está viviendo un escuero. Y parece de San Nicolás. Oye, un saludo para Cancelaciones Artísticas Chía, que siempre nos ven por allá en Guadalupe. Para mi compad, Eliquien, me lo quita. Para Edwin, de la banda carrillera, por allá. Para mi compad, Edwin, de la banda carrillera. Para la gente de la banda chilera, que la semana pasada también usó. De la banda, estoy escuchando que traes banda. Este, todos son forajos, lo estabas explicando. La banda es de Durango. Este, todos los integrantes son de Durango. Y se van el domingo y regresan en jueves. Les da chance. Sí, sí. Les da chance. Vaya la dejando del bandano, yo voy a hacer regreso. No, no, está bueno este. Nos interpreta su tema, antes de seguir con la perra. Con todo gusto, monstruo. ¿Qué tema nos vas a interpretar? El primer sencillo, que se llama, ¿verdad que no? Este, ya está en I. No sé cómo repetir, lo pueden descargar ahí. Sí, y bueno, también quisiera pedirles que nos apoyen en las páginas, en las redes sociales, en Facebook. Vengo como Pepe Barajas. Y en Twitter vengo como arroba campeón Barajas. Ya ves, ya ves que si tenías por ahí un apodito. Sí, eh. ¿Qué ves? No, pero aquí le vamos a decir el compadre Pepe. Por favor. El compadre Pepe. El compadre Pepe o el primo Pepe. Ándale, ándale, se oye mejor el primo Pepe. Bueno, con ustedes, a través de hoy, el primo Pepe con su nuevo sencillo para todos ustedes. A uno, suelta.